Nuestro grupo está dispuesto con el hombre escolar de la escuela y nuestra vida de la sala. La matriz a nosotros nos ha servido para visualizar nuestras fortalezas y debilidades en los diferentes ámbitos. Nos dimos cuenta que en gran parte tenemos las mismas debilidades y las mismas fortalezas. Y solamente hay una variación en la mirada que da cada una de nosotras a estos indicadores y a la forma como uno los ve, que se instala o debiera instalarse en la escuela. Eso se va a pasar por las cruzones. Este instrumento también nos permitió rápidamente soñar e idear acciones para mejorar. Y también nos ayudó a no irnos por las rabas, sino que el análisis fue muy bien pausado porque estaba el tema dado y no había que salirse con otro comentario. Y la gran debilidad que nosotros visualizamos, el punto de encuentro y tuvimos las cuatro de acuerdo, está en el ámbito de liderazgo y es una gran debilidad y una gran mentira los consejos escolares. Que se realiza por medio práctico y porque no tenemos una práctica instalada al interior del establecimiento que es compartir con los diferentes estamentos, las cosas que hay que hacer en la escuela. Y como son cuatro reuniones en el área ahora estábamos discutiendo en los cálculos de los gobiernos y ya pasó, ya no lo vamos a hacer. Oye, también puede ser una quinta porque, etc. Entonces, este momento está en el 3 y nosotros muy francamente lo planteamos y lo planteamos así. Que es una gran mentira. Gracias.